Ok amigos, este es el Distante Sobrenatural Allí vamos a participar en el concurso de Buscando al Campio Aquí yo presente desde la capital La heroica Barber Show Mamá, cómo va la pista Dice Ya En esta rima empiezo el aleteo Haciendo el distante pura rima en escapeo Espera, van a pasar un momento feo Y a Rafa Mouton en la primera lo culeo Él es un payaso Se llama Rafa Y yo le doy un rafagazo Anda diciendo Que es que es cule monstruo Claro que sí cabrón No te dejes el puto rostro Sigo haciendo lírica sincera en la acera Yo represento el rap De la vieja escuela De la ampuceta De los que salta registradora Yo vengo a rapearte Puro rap de cora Con revolución Líricas letales Como Pérez el venezolano Muero por mis ideales Líricas normales Las que vengo a cantar Para rapear Para improvisar Para estructurar normal Mi estilo es bien breve Y plebe Saludando a la gente Haya el DJ Deber Porque mis líricas Son mejores También saludo a Rarobón También a Kevin Flores Que conocen el talento Del distante Ante Y en esta vaina Yo vengo a rapear Perseverante Haciendo lírica sincera En esto vengo y con de coro Aquí no se abren los poros Rafa Mouto dice Que anda el que cule oro Yo no necesito de eso Yo voy y me paro solo Con el que sea Para demostrar Aguantazo De Cartagena Voy pa' allá Porque yo también Soy de esa tierra Si yo represento Cartagena El barrio de Becerra San Paño Manía Lo hago en la acera Donde gomelas Como el Bouton Bajan en cuera A mi manera En la acera Yo represento el rap De alta escala A la vieja escuela A mi manera Que venimos a rapear Es un minuto de freestyle Yo creo que me pase Papá Y eso es normal Que yo me pase Porque a todos estos Novatos freestyleando Yo doy clase Clase Lo hago en la edición Su flow es de ficción Y no sale en la televisión Oh Shit